No te sueltes, eso es, ahí, muy bien. Venga, tú tranquilo que ya está. Venga, eso es. Ya está, ya está. Cógete bien aquí, cógete bien a la cuerda. Eso es, ahí, muy bien. Venga, y así vas bajando. Muy bien. Eso es. Venga, vamos ahí bajando. El key náutico, muy bien. Ahora viene bomberos y estás ahí agarrado. Perfecto. Fantástico.